No, disculpe, aprietas y se abre eso ya, si quieres girarlo, lo desajustas, dice acá, y la giras así, y de ahí si no quieres que se mueven las costas, ya, pero también, todos, todos, también lo puedes echar, me explico, lo desajustas y se mueve, así, y va la luna, y de ahí lo ajustas, ya, ¿cuántos? Ese está a 30 soles, ese se le robó, el más grande, para cualquier celular, para cualquier tabla, dice. ¿Nada, Lelo? No, justo le dije, pero el señor dice 30, ya, dame, pues, es mi precio, mi hijo. Ah, gracias. Gracias. Están llevándote toda mi plata, ya. Bueno, la verdad, creo que pagué lo mismo, cuando traje el otro, pero. Falta que me haya estafado, ¿no? Y ya lo rompí, ¿tienes? No, 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 no. ¿Quieres la puerta con el lado? Y ya lo rompí, bueno, no, 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 cabo, no, 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 no. Push! Sci! ¡Para el lugar displayedico料 de estilo de amor, Te arropабẽmenta, Yoologies que Pilitame Pilitame Tai ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 Usted cuando, porque yo he visto este torneo Ustedes hablan mucho con los técnicos de otros países ¿Quién es de Perú? Oye, en Perú es un buen Perú No digo que en Perú La verdad yo me desestreso manejando Porque miro cada gente lo que hace Veo algo distinto de lo que no suelo ver donde vivo De la calle Poder hacer algo de reggaetón o cantar, ¿no? Llamada a entrante Use el botón Aceptar ¿Aló? 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 ¿Me puede comunicar con la señora Lorena Cornejo por favor? Ah, yo creo que tiene el número equivocado Ah, disculpe caballero No, no hay problema Algo raro si tengo esta línea como 10 años ya Ya creo más de 10 años Pero bueno Siempre habrá alguien que se equivoca a la hora de llamar Dice mucho Esa es la luna de interno por favor Entonces esto es bueno scripture Dice mucho No es educativo Yo soy sacado Escrupción Creo que no lo que hace En minería Dice mucho Dice mucho ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!